En conexión con toda la mejor energía del universo, ahora voy a dar el gran horóscopo poderoso semanal para el signo del elemento fuego, signo de la aventura, de la libertad, signo que conecte esa gran filosofía interna como es el signo de Sagitario. Y si ustedes quieren ampliar esta grandiosa consulta, ya saben que pueden llamar al mejor grupo de expertos que he seleccionado para ti, están disponibles las 24 horas, los maestros del destino, llámalos y amplía esta consulta, cualquier inquietud ellos te harán la respuesta. Tu señal cósmica aquí y ahora te sale el arcano de la represión. Últimamente, escúchame bien, signo de Sagitario, te has sentido como reprimido, como enjaulado, te hace falta salir, disfrutar, tener esas aventuras que en el pasado tú tenías, pero ahora todo se volvió como monótono, como en una misma rutina, simplemente te hacen falta como unos días para poder tener una nueva fórmula y desenvolverte como tanto lo deseas. Por eso, el color que realmente te da suerte siendo de Sagitario y para que te vistas esta gran semana es el color rosado. Tienes que conectar la energía del amor, esa energía sensible, esa energía de no ser solo cabeza, sino también corazón. Los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes para ti el número 07, el 52 y el 737. En esas 10 señales del tarot, observo que en tu parte económica, definitivamente, bueno, aunque has estado organizando, veo proyectos, veo que te pueden estar aprobando algo importante alrededor de tu vida y de tu destino, empiezas a tomar una nueva evolución. Un hombre de poder, un hombre que se encuentra en otro territorio, prácticamente te puede estar haciendo una excelente oferta y un proyecto que con mucha disciplina, constancia y apertura te puede estar yendo hacia este país. Veo en estas cartas que los que tienen pareja, vamos a ver la parte del amor, definitivamente, esto está muy positivo. Esta va a ser una semana en donde todo lo que en el pasado estaba allí como anclado, lo que no entendías, ahora se te da una nueva energía para hacer algo con esta persona, con este ser, para que puedas tener la posibilidad hasta de hacer un viaje, de planificar algo juntos o de hacer algo que realmente te llene próximamente. Ya estás como planificando algo que espiritualmente te va a cambiar la vida. Veo que los que están solteros y solteras, esto van a ser tiempos de mucha conquista, de mucha apertura, de salida, de encuentros aquí, de encuentros allá. Pero lo importante no es que tanta gente conozca, sino más que cantidad, vamos a evaluar la calidad. Vamos a ver en la salud, está muy bien aspectada, pero sin embargo tienes que tener mucho cuidado con los cambios de clima, muy caliente, muy frío, aires acondicionados, calores, humedades. Esto puede estarte desequilibrando, recuerda que tú eres un signo del elemento fuego y tienes que controlar ahorita que empieza la energía del verano a que esto no te desequilibre porque es como si te estuviera quemando tu propio calor interno. Este es un momento en donde yo te invito para que vayas a un spa, que te hagan un masaje, que te equilibres tus chakras, que te hagan energías o vamos a decir dentro de ciencias alternativas como es la acupuntura, como es la reflexología podal. Esto te va a ayudar especialmente a equilibrar tu parte energética. El gran consejo astral que yo te doy, si no es agitario, es que no tienes por qué sentirte ni cansado, ni angustiado, tranquilo. Todo va a salir bien. Estás en el momento presente, con las personas correctas y en el escenario para que puedas brillar y proyectarte como tanto lo deseas. Y después de este grandioso consejo astral, quiero agradecer a todos los suscriptores de este grandioso canal que multiplican este grandioso horóscopo por oso semanal y todos los videos en sus redes sociales de Facebook, de Twitter, también dentro de todo lo que es esta gran red de amor. Gracias porque de esas personas que hacen ese trabajo y que me lo envían por mensajes internos en mis redes sociales de Instagram y también de Facebook, pues con todo el amor yo hago una selección para contestar dos preguntas. Entonces, la primera persona que se ha ganado esta grandiosa respuesta es Elena Maza. Ella es venezolana, nació en Caracas el 11 de abril de 1981. Ella vive actualmente en Tulsa, Oklahoma, aquí en USA. Tiene muchos problemas de pareja, parece que ellos vinieron bajo una circunstancia muy negativa y ella me está preguntando si se va a hacer justicia divina, especialmente en todo lo relacionado con sus hijos porque tiene allí una custodia compartida. Tiene dos días para ella, el resto de días para el papá. Entonces, quiere mirar cuál es realmente la solución y qué es lo que va a pasar con su familia a ver si va a estar unida próximamente. Bueno, para ti, mi querida amiga Elena Maza, déjame decirte que mira, este es un momento de grandes pruebas sobre todo en lo que estás viviendo aquí en Estados Unidos. Este es un momento en donde también te hace falta hacer un trabajo, es con tu pareja, o sea, con quien has sido el padre de tus hijos. Porque lo que viviste en Venezuela, en Estados Unidos, ha sido 180 grados, no te has terminado de adaptar al sistema y sobre todo de conectar realmente la energía de la familia. Aquí me dicen en estas cartas que si tú eres un poco inteligente y consciente, puedes allí reconciliarte de nuevo con esta persona. Para que puedan estar en familia, me sale especialmente la carta de la templanza. Solamente bajando la cabeza, dejando atrás ego, resentimiento, rencores, y hablando desde el amor, no solamente desde la cabeza, ustedes tendrán una excelente posibilidad para estar unidos. Igualmente veo en estas cartas que próximamente ustedes se vuelven otra vez a unir como pareja, se vuelven a unir como familia. Eso sí, se hacen todo un trabajo de perdón, de reconciliación y de darse una nueva oportunidad. La segunda persona que se ganó su respuesta se llama Nicole Andreina Ceballos. Ella me escribe desde Guayaquil, Ecuador. Y me quiero preguntar acerca de cómo está su situación económica y si se queda en Ecuador. Bueno, vamos a mirar dentro de estas cartas. Me dicen que su situación económica ahorita no está de la mejor manera. Y te digo una cosa, no es Ecuador el país donde te vas a desarrollar próspera y económicamente. Aquí las cartas me dicen que te vas para otro país, hay otra ciudad, hay otro territorio que desde tiempo atrás te ha estado llamando. ¿Tú sabes cuál es? Simplemente arriesgate y verás los resultados perfectos. Y si ustedes quieren ampliar estas consultas, tienen muchas preguntas, pueden llamar al teléfono que aparece aquí en este video. Los maestros del destino están dispuestos para ti las 24 horas y tendrás la resolución a esas preguntas que tanto quieres. Bueno, quiero agradecer a todos mis patrocinantes estrellas, entre ellos American Bookets Flouries, que me da estos hermosísimos arreglos florales. Ali Esteti, que cuida mi imagen de cara, de mi cuerpo. Y quien está al pendiente de mi peinado y mi corte de cabello, Strain Hair Style, aquí en la ciudad de Miami. Allí quiero agradecer a Ariel López. Gracias por todo su servicio y por todos los patrocinantes que seguimos uniéndonos en luz y en prosperidad de este grandioso canal. Ahora quiero que coloquen allí las manos con las mías que te conecten en esta gran fuerza cósmica para decir la gran afirmación tres veces. Y dice así, estoy cubierto y protegido de toda energía negativa. Estoy cubierto y protegido de cualquier energía negativa. Estoy cubierto y protegido de toda energía negativa. Porque cuando nosotros sentimos como el manto de la divinidad, de los arcángeles, ángeles y querubines, nos cuidan y nos protegen de cualquier energía negativa. Gracias por ver el video.